¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Prepidente Constitucional de la República de Guadalajara de Venezuela! ¡Cabel Pide! Los jugos por el pueblo de Venezuela, los jugos por la memoria eterna del conmemorante supremo que cumpliré y haré cumplir esta Constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente independiente y socialista para todos y para todos ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! ¡Cabel Pide! CC por Antarctica Films Argentina